Bueno, pues le he comprado a mi gatita Britney un gusanito que se le da cuerda y un ratón que se le da cuerda también Britney está indecisa, ¿no? El colmo del colmo es que se ha puesto a buscar un ratón que hay abajo del frigo y ha dejado estos dos de lado. Pero bueno, ha retomado a estos dos ahora. Estará pensando, ¿con quién de los dos me quedo? Vamos a hacer una cosa que a ella le va a encantar. ¡Ay! Ya se ha enfadado, ya se ha enfadado con el de negro. Vamos a añadirle emoción a la cosa. No, el Britney no lo va a dar el frigo. ¡No! 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 ¡Vale, escuela! ¡Suscríbete al canal!